Hola Escucha, mamá está ahí Corre y dile mamá Ven, es para ti Ah, es el señor de la otra vez Espera, creo que está en el baño Y no sé si podrá venir Dile, por favor Dile que es importante Que le oiga yo Oye, tú le has hecho algo a mi mamá Ella me hace siempre señas Y me dice muy bajito Dile que no estoy Y dile, tu casa como es Te gusta el colegio Sabes ya leer Sí, pero cuando mamá trabaja Me lleva al colegio a la vecina Mamá me firma el cuaderno A las otras me firma su papá A mí no Dile que triste estoy Soy desde hace seis años Los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años Tú conocías ante mi mamá Ella nunca me habló de ti Llora el teléfono Si ella no está El grito de mi amor Se muere el auricular Llora el teléfono No cuelgues por favor Crecerte estoy Crecerte estoy Y de ti Con nuestro amor Y pronto ¿Verdad que vas a estar? En el hotel Riviera ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme Y ya sé nadar ¿Cómo conoces el lúter Riviera? ¿Ya estuviste ahí? Sepa mi dolor Y que mi vida son Ustedes dos Tú no quieres Pero si yo nunca te vi ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono Si ella no está El grito de mi amor Se muere el auricular Llora el teléfono No cuelgues por favor Que cerca estoy De ti Con nuestro amor Oye, escúchame Llora el teléfono Por última vez Porque mañana Yo Me marcharé Dile que venga Oye, se va Vamos, insiste Ya se fue Si ya se ha ido No importa más Adiós, señor Adiós Adiós Mi vida Adiós 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 Adiós